¿Qué tal gente? Muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo episodio de La Cuatrifuerza Programa de Power.cl Donde hablamos y conversamos sobre noticias de videojuegos que hayan ocurrido Soy Slow, junto a mi se encuentran como siempre Tenekan y Metaru ¿Cómo están chicos? Más barbón Más barbón Oye, en todo caso, hay café Me fui una semana Y quedó ya Todos barbones Los tres más barbones, bigotubos, peludos en general Muy bien Yo estoy mal, yo dije El día me afeito, hace como tres días atrás Y es como No, el día me afeito En cualquier momento Y ahora, todo el rato No, se me va a afeitar en cualquier momento No, estoy deduciendo Estoy deduciendo, así deduzco yo Ay, me rasco la barba Es la barba de invierno Ahí estamos Sí, invierno Dejémoslo así Bueno, la semana pasada nos tomamos un pequeño break Yo particularmente estaba fuera de Santiago Y dentro de la semana, el día lunes Íbamos a volver Pero consideramos que era un día festivo Así que lo corrimos para el día de hoy Sí, aparte que estaba con visitas familiares acá en Lima Sí, así es Así que por lo mismo decidimos hacerlo especialmente hoy día El episodio Pero ya la próxima semana volveríamos el día lunes En nuestro horario habitual Que es a las 7 de la tarde A través de Twitch De Paua.cl Paua.cl Bueno Vamos entonces Porque esta semanita ya damos cierre a este mes Que está muy lleno de anuncios, de streaming Entre eso Se confirmó finalmente De que hubo el streaming de Nintendo el día de ayer De De Third Party Sí Y vamos a estar comentando al respecto Sobre lo anunciado Más otras noticias Y otro streaming Que estuvieron durante estas dos semanitas que pasaron Así que ¿Quién quiere comenzar? Yo La palabra Ya ponga la cortolina Tenekan Ponga la PPT El papel craft Claro Ah, ya Bueno, tenemos chorro cintas mil noticias Así que Sí, sí Vamos a estar un poquito cargados esta semanita Yo creo que la voy a tratar de hacer corta Porque Bueno Primero Noticias recientes igual El otro día Hideo Kojima en Twitter Que bueno, estuvimos hablando de él cuando fue el streaming de Xbox Que fue como Hola y chao Así como Hola, soy Hideo Kojima y vengo a ser bacán Ahora me voy Sí El otro día Vengo a hacer el check-in Aparece No elabora No responde Se va Sí ¿Profe Móngame el 1? Claro ¿Profe Móngame el 1? Algo así Sí, bueno Muy rockstar Y ahora salió esta semana Que estuvo tuiteando Don Hideo Kojima Y dijo que Estaba Viendo The Voice Que es una serie que Muy conocida Está en boca de todos últimamente Y es una serie de Amazon Prime Que está basada como en superhéroes Pero como en el lado más oscuro de los superhéroes Pues como bien sangrienta la serie Yo no la he visto Pero me tincarto Y bueno Hideo Kojima dijo que estaba viendo la serie Que paró en el tercer capítulo O algo así Porque dijo Sabes que yo quería hacer un juego como este Hace como no sé cuántos años Y ahora Bueno Que estoy viendo que Se aplicó el concepto aquí No lo voy a hacer Algo así Salió a tuitear Don Hideo Kojima Ahora Noticia extendida El productor de la serie Vio el tweet El productor de The Voice Vio el tweet Y le respondió Hideo Kojima Así como Compadre Usted quiere Yo le pongo la plata Y hacemos un juego de The Voice Así que ¿Querés ser mi nuevo mejor amigo? Así le dijo Claro Así como El Norman Reedus Ahí como atrás llorando Y esto fue como Seamos amigos Sí Pero bueno Así que capaz que vea un juego de The Voice De Hideo Kojima Sería entretenido Sería bien interesante Pero no sería un proyecto Que salga de aquí un año Sería tres, cuatro años No, no Por lo menos Está complicada la cosa Porque ella dijo No, es que ya tengo justo Un compromiso Pero Estamos en contacto Claro Sí No, yo creo que Kojima No se presta Así como Uy, ¿sabes qué? O sea O sea que sí podría hacer algo Como The Voice No lo veo Prestando la La mano Para Para sacar un proyecto Porque igual The Voice Ya, sí Igual Es una propuesta distinta Algo interesante Aparte Lo que están haciendo Por ejemplo Marvel DC ¿Cachai? Pero tampoco Está muy allá Muy alejado del nicho Aparte Como Como que la tercera temporada Tuvo este super capítulo Que todo el mundo decía Estaba quedando Cuatro países distintos Lo tenéis que ver Lo tenéis que ver Y cuando salió Fue como ¿Era eso? No, no fue como La Boda Roja Claro Algo así Así que Bueno Esa fue la La noticia Hidokoyimística De la semana Salió un juego De Nosotros hemos hablado De Take Two Interactive Hortas veces en el programa Esto si no me equivoco Es de ello Porque salió un juego Que es de esta línea De los desarrolladores De Juegos como Until Dawn Man of Medan Etcétera 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 Que son estos juegos Que son como Medio película interactiva Sacaron un juego nuevo Que se llama The Quarry Tiene algunos actores Bien importantes Como Una de las chicas Que sale en Modern Family Sale el de Detective Pikachu Y sale Bueno Sale el hermano De Sam Raimi Así que Bueno Igual ha estado Como bien Cotizado El proyecto De este juego Salió Y la verdad Es que los reviews Son bien mezclados Yo lo he estado viendo En YouTube En mi consola favorita De YouTube Y el juego Tiene hartas pifias Hartas 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 pifias Y tiene una simplificación De mecánica Bastante Importante En relación A títulos anteriores Como Man of Medan Como ¿Cómo se llama? Como Little Hope Así que Es bien raro El juego Y de hecho Bueno Los reviews En Metacritic Son bien raros También Porque Los reviews Especializados Bueno Ustedes saben Que la mayoría De estas páginas Tienen como reviews De usuarios Verificados Y reviews De usuarios Como X Los de los Críticos Como profesionales Están en 80 Sin ningún comentario negativo Y los reviews De los usuarios Normales Común y corriente Ciudadanos de pie Tiene 30 Positivos Y 37 Negativos Es como Es como que Están en 5.5 Están mucho más mezclados Mucho mucho más mezclados Sí Es que Digamos que Esto es Una experiencia Interactiva Porque al final Leer una novela Termina Vendendose Como casi Una serial Episódica Pero que Solamente Interactúa En ciertas acciones En quick time Quick time events Y En decisiones Pero más allá De eso No No tiene Mucho El problema El juego Yo creo que El problema Que tienen La mayoría Juego O sea Es que decir Que yo Muchas de las críticas Que he visto Acerca del juego Son por problemas técnicos Y problemas técnicos Que igual Como que No solamente Están atados Al tema del gameplay Porque Obviamente Este es un juego Que está Súper orientado Por ejemplo El streaming Tiene un Y que Como experiencia Interactiva ¿Cachai? Como para una audiencia Y para audiencia De tu audiencia ¿Cachai? Pero Por ejemplo Una de las cosas Raras que vi Es que Por ejemplo En el modo streamer Que viene incluido En el juego ¿Cachai? Te pusieron Como una opción Para tener Música Que no tuviera Copyright claim Sí Y el copyright Y la música Que tienen Para el copyright claim O sea Libre de copyright Tiene copyright Entonces Aunque tú Juguis con eso Te van a botar Los videos Y te van a botar El stream Exactamente Todo ha sido Muy extraño Con el juego De hecho La streamer Que estábamos Viendo nosotros Claro Jugó la primera vez El stream mode Y creo que Encima Las canciones Están muy mal puestas En el juego De partida Punto número uno Segundo Las versiones Que pusieron Sin copyright Que si tienen copyright Son muy raras También Las elecciones De canciones Y También está este tema De que te sale El copyright claim Igual En Twitch Y en Youtube Cosa que es como ¿Cuál es el propósito De hacer un streamer mode Si no Si no te va a salir Música sin copyright Y por otro lado Hay un tema Con los modelos Con las voces Hay varios aspectos Técnicos Que son como bien Extraños Considerando que Cuando salió Until Dawn Está bien Ahora ya está Un poco desactualizado Como que uno no juega Y es como que Ya la gráfica Ya no No superó La prueba del tiempo Pero en su momento Cuando salió Until Dawn Era como Esto es Como lo mejor De lo mejor Que hay En cuanto a gráfica Y ahora es como Que no es tan así Por otro lado Por otro lado El tema De que se siente Mucho En cuanto al gameplay Que hace que el juego Sea muy raro Es que Normalmente Cuando tú escribís Un juego De este estilo Como que escribís Una línea temporal Como una opción Como todos sobreviven Todo sale bien Entonces por ejemplo Si tenías una escena Que estaba diseñada Para que un personaje Estuviera interactuando Con otro Y uno de esos dos Personajes se te muere Después la opción Que veis tú En la que está el personaje Solo de repente Se siente extraña Porque es como que En verdad Esa escena Estaba diseñada Para que estuvieran Los dos personajes Interactuando ¿Cachai? No el personaje pelado Entonces como que Todas esas cosas Se notan mucho En este juego En particular Ya es que Ese tipo de mecánica Donde tenís como Un revillete de opciones Y tenís branching pads Siempre son un cacho ¿Cachai? Siempre son un problema Porque tenís que Tenís que Tomar en consideración Todas las posibilidades Y mientras más opciones Hay jugador Más tenís que Porque había un juego Que también iba a seguir Como en la misma norma Que estaba construido Sobre la misma Como construye Tu propia aventura Esa es la que Quería citar En el construye Tu propia aventura Había un juego En esa temática Había un juego Que se llamaba Como Rota 76 Una cosa por el estilo Donde era alguien Que viajaba Era como que Tú viajabas En un auto Y podías pasar De una historia Donde No sé Pues conocía A un chico Que estaba escapando De su casa Hasta que Te secuestraban En un taxi Hasta que Te tenías que Enfrentar A un asesinato O que Simplemente Una historia Bonita Con un final Bonito Y cosas así Y supuestamente También Iba en la misma Mecánica Pero yo creo Que igual En el caso De Quarry Y lo que he visto Ahora Leyendo Con las críticas De lo que Pasaba La gente El problema De hacer un juego Así Es que tú Igual Tenís Cierto grado De Influencia ¿Cachai? Sobre el desempeño Que tú tengas Porque No solamente Tus opciones Importan Sino El porqué ¿Cachai? Porque si tú Vieras a hacer Por ejemplo En el caso De esta película En el caso De Quarry Que la temática Está súper definida Que es un slasher Va a ser una película De los ochentos De los ochentos Tú igual sabés Cómo va a determinar La cuestión Tú sabés que las cosas No se van a desviar Tanto Como para que No se Como el final De los ovnis En Silent Hill 2 ¿Cachai? O al final De los perros ¿Cachai? No va a llegar A ese punto Entonces ahí Como que Se pierde un poco El interés Y el atractivo De como Explorar opciones Entonces es que Al final Igual va a determinar En lo mismo Claro Claro Entonces O sea La presentación Todo el mundo dice No, la presentación Es muy vagán ¿Cachai? Los talentos Que hay asociados Son muy buenos ¿Cachai? Y es toda una propuesta Muy bonita Pero Esto está súper dirigido A la gente Que uno de dos O le gustó Until Dawn Y estaban esperando Que saliera algo similar O les gustó Esta Esta cuestión Que hizo Black Mirror En Netflix Bandersnatch Claro Bandersnatch Y lo querían ver En formato videojuego Igual Claramente Until Dawn Sigue siendo el juego Superior Hasta el momento De todos los que han sacado Y de hecho Voy a ser súper honesto Sin haber jugado Yo le pregunto Si tú querías hacer Una cuestión así ¿No es mejor Desarrollarla En base a por ejemplo A lo que pasó con Detroit Become Human? Si tú querías Traer una experiencia Cinemática ¿Por qué no mejor Utilizar los recursos Del videojuego Para En favor De esa experiencia Y no simplemente Como no sé Jugar con un control remoto Porque al final Yo creo que Por eso están Los revistas De los usuarios Tan mezclados ¿Cachai? Hay gente que Efectivamente quería Ni siquiera un juego De acción Sino que tener Una participación En el juego Y no simplemente Hacer un pasajero Claro Claro Que al final Es un tren guiado No hay mucho que hacer Claro Claro Hasta el time crisis Tiene más opciones ¿Cachai? Es que si pudiste Tomar opciones Influencia y el camino Por lo menos Podéis matarlos tú En House of TD Tú estás participando En una película Pero estás haciendo Algo mientras pasas Si no O sea Si tú estás Si tú estás jugando Un juego Y estás todo el rato Sigo viendo cabrita ¿Es realmente un juego? ¿Cachai? ¿Estás viviendo? Buena pregunta ¿Cachai? ¿Hay un gameplay? Etcétera Ya Bueno Quedará a discusión Para próximos juegos Que saquen Porque igual estos cabros Sacan jaletas de juego Sigamos con la siguiente noticia Que es Esta Viene más de este lado De este país Porque hay un creador De contenido Y streamer acá Muy popular Que se llama Pepe el Mago De hecho Me lo recomendó El Berut De Yastic Yo no lo conocía Pero Resulta que este compadre Es muy conocido Tiene muchos suscriptores En YouTube En Instagram En TikTok En todos lados Y este compadre Sacó un juego Sacó un juego 2D Retro Muy bonito Está en Steam Y hasta el momento Parece que le ha ido Re bien Así que Los invito a que lo chequeen Está en Steam Creo que no es muy caro Creo que sale como Así como 3 lucas 2 lucas Según Steam Está a 5500 Ya 5 lucas Bueno Pero la verdad Es que el juego Está bien bonito Tiene una estética Bien retro Obviamente Que es el estilo De la mayoría De estos streamers Que como que tienen Como que se enfocan Más en los juegos retro Tiene una estética Mea Genesis ¿No encontráis Metano? Sí Yo lo veo Muy bonito Yo lo veo Muy bonito Desde mi punto Vista De pixelar Digo que De verdad Es bonito Y a ese precio De hecho Está con 15% Descuento Por la fecha De Steam Entonces 5500 Ya No tenéis Nada que decir Al contrario Si tenéis Como para En vez de comerte Un completo Comprate este juego Claro Dos completos Yo creo que sería Más Depende Depende Donde Depende La fuente alemana No Ya Eso Recomendación Más cercana Ahora vamos Con la primera noticia Relacionada con Activision Blizzard De la noche Porque se vienen varias Justito Antes de empezar El stream Y Blizzard Empieza a dejarla Cagar Claro Siempre 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 No estamos fiscalizando Y se manda Toda la embarrada Y esta noticia Tiene que ver con Diablo Immortal Que ya lo hemos venido Conversando Acá En el programa Y esto es que Yo no entiendo muy bien Cómo funciona el juego Mecánicamente Pero aparentemente Puedes comprar unas gemas Que sirven para mejorar Armas O mejorar ítems ¿Cierto? Sí Entre tantas cosas Que puedes comprar Y ahora resulta que Claro Resulta que este compadre Queen69 Que es un streamer Nice Este streamer Compró una gema Para mejorar Un arma Obviamente La idea De comprar Estas cuestiones Es para mejorar Como las mejores Armas del juego Y de hecho Creo que el Metaru Ya había hablado En algún momento Que alguien había sacado El cálculo De que para tener El mejor equipamiento Del juego Tenías que gastar Una cantidad ridícula De plata Este compadre Como que tenía Las intenciones De empezar a hacerlo Y se gastó 6000 euros En comprarse Una gema Para mejorar Una de estas armas Y resulta que En el stream Se equivocó Y la gastó En un arma De menor nivel Y aparentemente No tenís vuelta atrás Una vez que gastáis La gema Entonces el compadre Se enojó Se desinteló El juego Se puso A A vociferar Cosas Negativas Por decirlo De alguna forma En el stream Y se puso Obviamente A Echarle la culpa A Blizzard Por no tener opciones Como de echarse Para atrás No tener opciones De cancelar la compra Así que En fin Se mandó Esta embarrada Y no tuvo Como No Como cancelar La compra Como cancelar La acción Errónea Así que Bueno Se la tiró Con Blizzard Obviamente En Twitter Se viralizó El caso Este Y bueno Como Blizzard Creo que Blizzard Hasta el momento No le ha dado respuesta Así que Da que hacer Igual es un tema De diseño No deberías Poder hacerlo Pero A la vez Se puede Entonces Entre gastar Toda esa cantidad De plata Para gastarlo En eso Mira La verdad La verdad Libra el de brío Mira Yo he visto gente Que la ha pasado bien En Diablo Immortal Porque No sé Es un diablo Tiene esa plata De hecho Hubo un chiste Hay un chiste Súper interesante Que De Este Senador De Estados Unidos Ted Cruz Que admitió Que él era Él era una persona Que pagaba Por lo Era Estaba abierto A pagar Por todas Estas microtransacciones Le dicen Ballena Es una ballena Dentro de un punto De juego Se han mandado Miles de cagadas Pero fue Eso Lo que definitivamente Hizo Que la gente Finalmente dijera Que era una persona Horrible Eso Cachai Como Que no sé Hay tantas cosas Y eso Que ni siquiera Es la primera cosa Que vamos a hablar Es lo peor Bueno En otras noticias Esto está relacionado Como más Indirectamente Con Activision Blizzard Pero Es que Aparentemente Tony Hawk 3 y 4 Estaban en conversaciones Porque bueno Salió el 1 y 2 Le fue muy bien Sacaron un DLC Tuvo muy buena recepción El juego El remake Y bueno Tony Hawk Aparentemente La persona real Estaba haciendo Transmisión en Twitch Y le preguntaron Y él Respondió De que había estado Efectivamente Dentro de los planes Hacer un remake Del 3 y el 4 Combinados Como el 1 y el 2 Pero desde que Vicarious Visions Perdón Dice El plan según Hawk Era que Vicarious Visions Nuevamente estuviera a cargo Del remake del tercero y cuarto juego Sin embargo Después de que el estudio Fuera absorbido Activision empezó a buscar Otros desarrolladores Fue durante este proceso Que la compañía No quedó para nada Convencida de lo que Proponían distintos estudios Y aquellos buscaban Perfeccionar lo que hizo Vicarious con Tony Hawk 1 y 2 Así que aceptaron Otras propuestas de estudio Y aparentemente No les gustó Al final La idea de hacer Este 3 y 4 En fin Ahí quedó Quedó Dando vuelta la idea Y no se concreto Una lástima Mira la verdad Tony Hawk 3 y 4 Eran tan buenos Yo creo que no tanto Como el 1 y el 2 O sea Del 1 y el 2 Yo lo entiendo Hay gente que Que todos sus gustos musicales Están definidos Para esas dos bandas sonoras Pero el 3 y el 4 No sé No sé O sea Del lado de Bueno no era tan buena idea Pero si los hubieran rehecho Podría haber sido Como rearmado Es que De nuevo Como te digo Es como O sea Es un nicho Yo sé que hubo mucho ruido Respecto Y toda la cuestión Pero Genuinamente la gente Quería O sea ¿Tú tenías el remake Del 1 y el 2? Yo tengo el remake Del 1 y el 2 ¿Vos hubieras comprado Del 3 y del 4? Probablemente Ya Pero no Sí ¿Qué es el tema? Ese probablemente Es lo que mata Al tiro El interés De la gente En trabajar en eso Y aparte Mira Seamos súper honestos La gente Que está detrás de esto Probablemente Tiene que pensar Que La plata que tienen Que va a gastar En licencias Y el trabajo Y los problemas Que se tienen que tocar Para poder sacar Esta cuestión al aire Por el 3 y el 4 Quizá no valía la pena A lo mejor Como un DLC Del 3 Del 1 y el 2 Pero para eso Tendrían que haber Construido el juego Pensando en eso ¿Cachai? Claro Bueno Hay una noticia De Forbes En la que se Muestran que Es uno de los juegos Que más rápido Ha vendido Un millón de copias El Tony Hawk 1 y 2 El remake Así que igual Me parece raro Porque desde el punto De vista económico Igual me parece Que no era tan mala idea Pero es que Por eso te digo Hay una diferencia Está el 1 y el 2 Y está el 3 y el 4 ¿Cachai? El 1 y el 2 Por sí solo Son un motor ¿Cachai? Pero y el 3 y el 4 ¿Cachai? Eso te digo Es como El 3 y el 4 Sí Son Tony Hawk Pero para el 3 y el 4 Ya para ese entonces La moda ya estaba La cosa se había enfriado ¿Cachai? Ya no había tanto interés Ya Estoy seguro Que puede haber Alguien por ahí Que te puede decir Hay gente que te puede decir Hay mejores juegos de skate Que el 3 y el 4 Ya De todas formas De todas formas Este bicho Un Blizzard sabe Dónde está el dinero Que es Call of Duty Sí Totalmente Pero bueno Esa sería La penúltima Porque la última noticia Que tengo Es la más importante De todas Porque Después del último capítulo De La 4 y Fuerza Se llevó a cabo El stream de 25 aniversario De Final Fantasy VII Yo cuando Empezamos a armar La planilla De noticias Que íbamos a hablar Nos acordaba Que no habíamos hablado De esto Así que estoy muy emocionado Porque íbamos a hablar de esto Es que fue justo Unos días después Del último programa Así que Mereza la pena Justo un par de días Después del último programa Se anunciaron Varias cosas Varias cosas Que nadie tenía idea Que iban a suceder Se Por ejemplo Se habló De El remake Versión Como Uno a uno Que Habíamos conversado Que era El ¿Cómo se llama este? El Ever Crisis Sí Va a haber Si no me equivoco Una beta cerrada Y Dentro de todo Aparentemente Estaría por salir Este año Dejó de ser Un juego móvil Si no me equivoco ¿No? ¿Lo anunciaron También para Nintendo Switch? ¿O estoy equivocado? No Esa lo anunciaron Para todas las plataformas No Es el Crisis Core Ah El Crisis Core Pero el Ever Crisis No No me acuerdo si lo anunciaron Para más plataformas No Creo que sigue siendo Para móviles Sigue siendo para móviles Sí Dice iOS Y Android Hasta el momento Ojalá Ojalá Se avispen Y lo saquen En la Switch Que sea No En la Switch O que lo pongan En la Switch Estaría Muy bueno Se anunciaron También obviamente Como siempre En estos streams Un montón De merchandising Se anunció Tal como había dicho Pato Metaro No me acuerdo Quién dijo Pero se anunció Un remake Del Crisis Core Que A mucha gente La tomó por sorpresa Porque bueno No había ninguna Ninguna pista Ningún rumor De que hubieran Iban a hacer Un remake Del Crisis Core Pero la verdad Es que se ve Muy bacán Yo No tuve la suerte De jugar el Crisis Core Lo jugué un poquito Una vez que un amigo Me prestó una PCP Pero El juego no salió De la PCP No estaba Ninguna otra plataforma Y ya estaba Bueno que lo pusieran En algo más Y bueno Aparte le hicieron Un update gráfico Aparentemente Eso sí Las mecánicas De juego No nos tocaron Mucho Solamente un update Gráfico Y la verdad Es que uno De los problemas Que yo tuve Yo por lo menos Cuando no jugué Era que no me gustó Mucho El modo de batalla Así que Vamos a tener que ver Si es que efectivamente Le tocaron algo más Que solo lo gráfico Para ver si la gente Se anima A jugarlo Pero bueno El solo hecho De que sea El Crisis Core Es como que ya Mucha gente Lo va a comprar Y lo va a jugar Y lo va a disfrutar O sea Es que si ya tenís Ya tenís Todos los assets Que tenís De Final Fantasy VII Remake Hacer el Crisis Core Era un tema Sí Bueno Entre otras cosas Que se anunciaron También se anunció La nueva temporada La temporada 3 De Final Fantasy VII De First Soldier Que no sé Quien está jugando Esta cuestión En verdad Probablemente en Japón Sea la única parte En la que lo están jugando Todavía Que es el ¿Cuál era el término? ¿El Battle Royale De Final Fantasy VII? Sí Una cosa muy rara Bienvenida al futuro Sí Y bueno Lo que todo el mundo esperaba De hecho yo creo que La mayoría de la gente Estaba escéptica De que Actually Iban a mostrar esto Porque Si todavía Si todavía no se No Pareciera que fuera A salir pronto El Final Fantasy VII Que bueno Está anunciado para Barso del año que viene Si no me equivoco Era incluso Menos probable Que se mostrara algo De Final Fantasy VII Remake Parte 2 Pero lo mostraron Así que Cumplieron con Mostrar Que es lo que se está Trabajando para el Remake Parte 2 Mostraron algunas partes De gameplay Mostraron Bueno Diálogos Mostraron Además Se anunció Finalmente Que El remake Va a consistir De tres partes Final Fantasy VII Remake Va a ser La primera parte Este que anunciaron Ahora que se llama Rebirth O Renacer En español Todavía no estaba Confirma el nombre En español Pero bueno La traducción directa Sería como Renacer O Renacimiento Va a ser La segunda parte Todavía no se sabe Hasta que parte Del juego original Llegaría En cuanto a la historia Hay conjeturas Pero nada Nada claro Todavía Y Posteriormente Va a haber Otro Para ser Como el último Y sería Al final Una trilogía Ahora También se confirmó Que Los tres Final Fantasy VII Remake Van a partir Con Remake Rebirth Y el último Todavía no le ponen Nombre Pero va a ser Re algo Serían muchos memes Diciendo que va a ser Revengeance Como el Metal Gear Rising Pero bueno Pero bueno Entre otras cosas Se mostró Por ejemplo La escena De Nibelheim Que es un Para la gente Que ha jugado Al original Es Como una especie De flashback En la que se ve Que En la que se ve A Cloud Interactuando con Sephiroth En la parte En la que Cloud Explica Cuál es la historia Que tiene él Con Sephiroth Cómo es que Sephiroth Llegó a ser Como el enemigo Principal del juego Porque bueno Los que jugaron El remake Han jugado Parte del Final Fantasy XVII Saben que Entre la mayor Parte del primer Capítulo De este primer Parte del juego Como que el enemigo Fuera Shinra Pero una vez Que llegas a la Torre de Shinra Es como Ok Hay otro malo Más allá Que es Sephiroth Y bueno En la parte De Nibelheim Es como que Se explica Más en detalle Cuál es la relación De Sephiroth Con Cloud Y el resto De la parte Y con Shinra Todo Así que Muy interesante Otra cosa Muy interesante Que se mostró En el trailer Que no está confirmado Tampoco Es que bueno En esta parte Sephiroth Está acompañando a Cloud Pero da la sensación De que Sephiroth Fue un personaje jugable Cosa de que No ha sido nunca posible Más allá de Creo que Un juego de pelea De Play 1 Que se llama No bueno ¿Cómo se llama? Irguys? Algo así Pero en otro juego Bueno en el Smash Obviamente Puedes jugar Con Sephiroth Pero Fuera de esas Honrosas decepciones Digamos Nunca se ha podido Jugar con Sephiroth En otros juegos Así que Sería bacán Que se pudiera Jugar con Sephiroth En esta Edición de Final Fantasy 7 En esos juegos de pelea Que era el Square De Final Fantasy No se podía jugar Con Sephiroth No me acuerdo Es que Hay uno de Play 1 Que se llama Como Airguys No sé Es que está El otro Que era como Donde estáis como Volando Y podís jugar Ah en el Dissidia En los Dissidia Si se puede jugar En Dissidia Pero bueno Son juegos de pelea No hay ningún juego Como de Historia En el que podís jugar Con Sephiroth Me sorprende Me sorprende Que no podís jugar Con Con Sephiroth Considerando Sí No me acuerdo Si hay uno Hay uno Que es sobre los turcos Que está Para Para Móviles Que no me acuerdo Si ahí podís jugar Con Sephiroth Tampoco Pero bueno O sea Los móviles Sí Pero los adoptan Porque son como Un multiverso De Final Fantasy En Un adicional Etcétera Sí En caso Cualquier caso Sephiroth No es la gran cosa Ahora Si te dejaron jugar Con Ariana Grande Ahí te creo Claro Sephiroth Ahí nomás Ahí no No es la gran cosa Bueno pero Me complace Decir que Square Enix Cumplió Con lo que tenía que hacer Así que Bacán Me alegra A alguien le cumplieron Y era la gente De Final Fantasy 7 Sí Oye no hablaste De las estatuas Sí bueno Merchandising varios Entre La estatua de Tifa ¿Esa no la mencionaste? No De hecho creo que No la mostramos En la Cuatrifuerza Hace como Hace un tiempo No pero hace 3 semanas O 4 semanas Como que hablamos De la noticia Sí No Esa no es oficial Lo que pasa es que Mostrar la estatua de Tifa También en ese momento Y también No sé que venía Una misma estatua Pero de la red Claro Sí Pero bueno Sí Mostraron Mostraron estatuas Hay una de De este personaje nuevo Que no acuerdo ¿Cómo se llama? Y una de Cloud Y hay aritos Hay muñequeras Hay pines Tazas Peluches Y un reloj Este reloj Se había mostrado antes Me acuerdo que de hecho Creo que lo habíamos Acá mismo en la Cuatrifuerza Que estaba este reloj Con la Con la Buster's World Que es hermoso No sé cuánto costará Pero estaba muy bonito Y ahora lo mostraron Como oficialmente Así que bacán Es de todo Para todo Y para todo Por supuesto Menos mío Exactamente Esas serían Mis noticias Por el día de hoy Buena Ya Le hago el pase A Acá o acá A todos ¿Sabes qué? Yo tengo puras noticias Muy malas ¿Queréis que parte yo? O hay tú Dale, dale Parte tú Yo no tengo nada de Blizzard Porque de hecho En la pauta me quedaron La noticia de Blizzard Que tenía Me la quitaron Así que Que llegó tarde Dámela a mí Dámela a mí Oye Voy a ir entonces De arriba para abajo Dale Ya Voy a partir entonces Gente Yo sé que ustedes A lo mejor tienen Arriba Arriba de 30 Pero para la gente Que no Hubo un tiempo Donde existía el concepto De los fanzines Los fanzines O los zines En realidad ¿Qué son los zines? O los fanzines Son básicamente Publicaciones O compilaciones ¿Cachai? Con prendios Que realizan los fans En torno a un tema Una franquicia Etcétera ¿Cachai? Y a veces esto se hace Como algo Como un producto Para vender O Se hace Como gratuito Y todo el asunto ¿Cachai? Es como Porque nos gusta Dar cosas Juntémonos Y presentemos Y puede ser arte Puede ser comic Dojin Lo que sea ¿Cachai? Puede ser para adulto O no Uno de estos fanzines Es un fanzine Que se llamaba Showtime Y digo Se llamaba Porque ya no Todavía existe Pero está comprometido Y está basado En Específicamente En Persona 5 Y más específicamente En la relación De amigos No tan amigos Con ventaja Que tenían Joker Con Con Crow Con La gente De Cacha Persona 5 Deben saber Quienes son El peli negro Con el peli rubio ¿Está bien? Es un fanzine Solamente se podía vender En el mes de junio Después de eso Eres legal El problema Es que Bueno Esto es un proyecto Comunitario Y como tal No hay una empresa Detrás No está Obviamente Endorsado Legalmente O sea Oficialmente No legalmente Pero no oficialmente Por Atlus Ni por Segar Ni por nadie Y puramente Todo esto Es súper informal El problema está En que Lamentablemente Tuvieron que salir Los organizadores A avisar Por las redes Por Twitter Particularmente Que El proyecto Se quedó Sin fondos Después de que habían O sea Quedó Cero peso Lo cual Fue como ¿Por qué? Lo que pasa Es que Ellos hicieron Un fundraiser Lograron La sifra De 21.300 dólares Para todo lo que fue La impresión La distribución El merchandising Todo el asunto Pero todas esas platas Habías desmerecido ¿Por qué? Porque uno de los moderadores No encontró nada mejor Que tomar toda esa plata Y gastarse Al en Genshininpa Te pillamos Padre Ahora Uno puede decir Oye pero Persona 5 Un juego sobre ladrones Que alguien se robe la plata Igual es como Parte del deal No No mira Lo que pasa Es que esta persona Según lo que se explica En un comunicado Que sacaron Los nombres No es el primer fanzine Que se hace No es la Esta gente Siempre participó En otros pillos Y todo el asunto El problema está Es que Toda la plata Se manejó A través de la cuenta Personal De una de las personas Que organizaba Y si tú tenías En tu cuenta de Paypal 21 mil dólares Y jugabas Una cuestión Como Genshininpa Que está diseñada Para sacarte la plata Y tú decís Uno más Después devuelvo la plata Y después te das cuenta Que le acabas De gastar 20 mil dólares O sea Yo sinceramente Tengo que preguntarle A la gente Que gacha De Genshininpa ¿Cómo? ¿Cómo llegabas A gastar tanta plata? En el juego ¿Cómo? ¿Cerando estrellitas? No Es fácil No vive en Latinoamérica ¿De verdad Podías gastar Tanta plata De una En el juego? Si Si estáis Muy metidos En la pasta Sí Y por eso Uno Uno cuando tiene la posibilidad Fija límites Fija alertas Entonces Igual Obviamente Ya Dentro de este comunicado Dicen que La persona Lamentablemente Esto Como está Un proyecto No oficial Que no tienen No se pueden Tomar acciones legales Y lo único Que lograron Es que este moderador Esta persona Literalmente Les devolviera 3 mil Dólares Y el resto Se perdió El resto No existe Entonces Lo único Que les quedó Es tomar Tomar Avisar a la gente Y decirle Lamentamos lo que pasó Vamos a tomar esta plata Vamos a tratar de hacer lo que podamos Para enviarle a la gente Todas estas cosas Y el resto Vamos a tener que hacer otro fundraiser Para poder recuperar los fondos Y poder así finalmente Mandarle las cosas a la gente Porque si no Porque ni siquiera tienen la plata Para hacer Reembolsos Entonces Es brígido Porque de verdad Yo 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 Como En que cantidad de volumen de plata Tenés que gastar Para poder Quemar 20 mil dólares Porque igual Según el artículo Que está Mira El Diablo del Morton Te demora 5 minutos Sí No 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 Porque igual Genshin Impact Yo sé que es un gacha Y hay gente que Solamente obtiene cosas nuevas Cuando no sé Cuando te regalan De la currency Que tienen Genshin Impact Y que tampoco No es necesaria Pero 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 el tema Es como ¿Cómo? ¿Cuál es el camino Para gastar esa cantidad de plata? Porque incluso dicen Es posible que no se haya gastado Toda la plata En Genshin Impact Pero sí Gran parte ¿Cachai? Onda como que Estuve viviendo Con plata robada Todo ese tiempo Y es como En fin El tema es que Esto No sé si La gente De Mi joyo A lo mejor Se tratara De acercar Con ellos O La misma comunidad Pero igual Es un precedente Creo que hemos hablado De cómo Los juegos No Lo que se hace En el hoyo verso Queda en el hoyo verso Como el hoyo En fin Igual Igual De nuevo Es como va de la mano Con todo lo que hemos hablado De cómo estos juegos Están diseñados Precisamente Para Para abusar De la De la necesidad De la gente De apostar De gastar plata La ludopatía Las ludopatías Son brígidas Y son capaces De hacer esto Es terrible La ludopatía De la seducción En fin Oye No puedo ser feliz No puedo ser feliz Hasta que no gaste 20.000 pesos En mi chinín Para cada día Hasta conseguir La misma goifu Pero en 5 estrellas De hecho Uno de los comentarios Que hace la gente Es como Finalmente Los waifus De Genshin Impact Son mejores Que los bandos De Persona 5 Hay más plata Ahí está la plata Oye Eso por un lado Ahora igual En un tema Completamente diferente Y quizás Este es un tema Más serio Así que me lo voy a tomar Con un poco más De seriedad Todos estamos Conscientes De la discusión Eterna Que ha habido Sobre que los videojuegos Violentos Generan personas Violentas Y a lo largo De los años Se han realizado Múltiples estudios Al respecto Sin que ninguno De estos estudios Genuinamente Haya logrado Establecer un vínculo Entre O una Correlación Entre Entre estos fenómenos Que Algo que quizás No está tan estudiado Pero que si Ha estado mucho En boca de todo Es el tema De la sexualización O el contenido Ni siquiera el contenido Para adultos Pero si la sexualización Que existe En los videojuegos Claro Por ejemplo Si yo le digo eso Yo por ejemplo Le digo ¿Se acuerdan de Mortal Kombat 9? ¿Se acuerdan de los De los diseños De los personajes femeninos Mortal Kombat 9? Ya Por ahí Comparados como Como son en Mortal Kombat 11 Ya Por ahí ¿Cachai? Y ante eso Un estudio Que también se publicó Hace relativamente poco Que fue publicado En un En un ¿Cómo se llama? Por parte de la Universidad de Stetson Siempre Vamos No sé ¿Cómo podemos poner Bibliografía? Porque cuando uno Cita estudios Tienen que poner La bibliografía Pero ahí Pero fue Un estudio Y que se fue Publicada Para una revista De ciencia Sí No es como De eso Hay estudios Que le dicen ¿Dónde? ¿Cuál estudio? Hay estudio Investigo No Este sí es un estudio Que sí se publicó Hay papers Asociados Bueno Según las investigaciones Que hizo Christopher J. Ferguson Que fue Un profesor De psicología Que trabaja En esta universidad A lo largo De 20 años De estudio Y de investigación Se logró Determinar Relativamente De forma lógica Que no existe Una correlación Entre la sexualización O cómo se presentan Los personajes O los videojuegos La influencia Que esto pueda tener Como por ejemplo Que los jugadores De género masculino Se conviertan En personas misógenas O que las personas De género femenino Se puedan Ver a sí mismos Con problemas De dismorfia O con baja autoestima Etcétera Como que haya Una correlación Entre la sexualización Que existe En los videojuegos Y La percepción Misma de la sexualidad En los jugadores Que juegan En estos juegos Ya Claro Y una de las razones Por las cuales También se publica esto Es que Si bien es cierto Ha habido Mucha discusión Sobre el impacto Que esto tiene A lo largo De No sé Los últimos 10 15 20 años Incluso Mucho está basado Unido y exclusivamente En el moralismo Estoy leyendo Casi textualmente Mucho Se está basando Mucho en el moralismo Y en la hipérbole Pero con muy poca evidencia De que este tipo De contenido Está causando Daño En la percepción De que las personas Tienen de sí mismas Y del concepto De sexualidad Ahora Obviamente El artículo Y el paper Va bastante en detalle Cuáles son los procesos Que se realizaron Para poder Realizar este Este tipo de afirmación Y para poder llegar A esta conclusión Y es bastante Es bastante lógico En la investigación Que se hace Y de nuevo Como dije Vamos a dejar La bibliografía Para que la gente Que realmente Interesada Lo pueda leer Porque igual Es bastante bueno Igual es interesante Ver de que Para los estudios De la violencia En los videojuegos Si hay mucho interés Y ha habido Bastante Trabajo investigativo Para poder Buscar una correlación O para tratar De certificar Si es que existe Esa correlación Pero para esto Que quizás Ha sido un tema Que Ha habido Tanto O más Discurso No ha habido Tanto interés En una investigación Seria Claro Entiendo el punto Y eso igual No es como decir Como vivimos En una sociedad Pero si como para Para decir Como por ejemplo Igual es interesante Que Para un tema Que tomó Muchas portadas Y tuvo muchas Discusiones Y del que incluso Nosotros también Tuvimos en algún momento Con Chido también Un tema de discusión Un par de meses atrás Igual es interesante Ver que finalmente Por lo menos Según este estudio No hay No hay un vínculo No hay un vínculo Aunque igual De nuevo Es difícil Tocar este tema A diferencia De por ejemplo La violencia Que yo creo Que quizás Es algo Mucho más tangible De hecho Es mucho más tangible Desde un punto De vista Que no tiene Un sesgo De género Como por ejemplo En Los Cielos Es esto Porque Escucha El tema acá Es súper fácil Y sin ya De nuevo Sin caer mucho En el análisis Y sin irse Muy por las ramas Es difícil ver El efecto De estos estudios Sin estar En ser directamente El tipo de persona Que podría haberse Afectado Por este tipo De contenido Claro Pasa que Yo creo que La diferencia Radica En que El discurso Sobre el tema De la violencia Tenía que ver Con El ser El jugador Un Un ente Activo En la violencia Dentro del juego Como yo soy El que dispara Dentro del juego En cambio En un juego Que está sexualizado Sea el caso Del Mortal Kombat Sea el caso Por ejemplo De un juego Súper icónico Que está dentro Como de esta Discusión O como el Dragon's Crown Por ejemplo Siento que Uno no es Un ente Tan activo Dentro Entonces Creo que Ahí la diferencia Entre por ejemplo Un juego sexualizado Y una película Sexualizada O un anime Sexualizado No es tan Distinta A como si lo es En el caso De la violencia Porque en el caso De la violencia Bueno El argumento Era Como tú eres El que apreta El gatillo Dentro del juego Entonces Bueno Ahí puede que Hay una relación Más directa El caso Que también Está comprobado Que no es así ¿Cachai? Sí Porque el tema Al final Va en eso Es como Hay una Un juego Con una temática De Es que no hay No pienso en un juego Con una temática De vejación ¿Cachai? Porque no es por ejemplo Que va a haber un Doom Eternal Sexualizado ¿Cachai? No es porque Tú veí un personaje Con una escopeta Mandando cosas Tú no veí No asociaste eso Con que Matar es bueno Claro Pero al mismo tiempo No veí juegos Donde tratar mal A las mujeres Es presentado Como algo bueno A menos que efectivamente Tú lo hagáis Y aún así Todavía existe El factor De que estáis jugando Un juego ¿Cachai? El juego Por sí Inherentemente No te induce O sea La conclusión al final Es que un juego así No te induce a ti A tener por ejemplo En el caso De un hombre A tener una percepción Misógena de las mujeres Claro No el juego Es posible que tú Puedas tener Esa concepción De antes Pero no es el juego La que te la implanta Y ahora De nuevo Además el tema De la percepción corporal También no hay No hay diferencia Entre un juego Y una película Por lo menos En mi opinión Creo En esos casos A mí igual Me gusta como mucho Citar lo que pasa En 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 Scream Porque uno de los personajes En Scream Dice que por ejemplo Las películas No hacen a los asesinos ¿Cachai? Solo los hacen Más creativos ¿Cachai? No me acordaba de eso Y no la había Es una película Que Sin querer Tiene esa frase Y es como Me hace mucho sentido Porque al final De nuevo Hay una diferencia Y de hecho No sé Qué tan Yo leyendo ese artículo Y no sé Si voy a leer No sé si tengo Tanta capacidad De atención Pero sí puedo decir Que por ejemplo Igual me parece Interesante Cómo ese Cómo ese paper O cómo esa investigación Afecta por ejemplo El hecho de que Un videojuego De por sí No puede tener una No puede afectar Tu percepción De conceptos De sexualidad Pero sí Las interacciones Que tú puedes tener Dentro de ese juego ¿Cachai? Porque en un juego Hoy en día En un universo Donde tenemos Como interacciones De multiplayer En línea Son esas interacciones Sí capaces De afectar Tu percepción De un tema ¿Te das cuenta? Entonces Ya no es como Antes Como por ejemplo No sé Con la época Del Play 2 Que tú comprabas Un juego Como No sé Pues GTA Y sabías Que a lo mejor En algún momento Podías controlarte La matabas Y recuperabas Tu plata Y esa es una elección De vida Que tú tenías No po ¿Cachai? Hoy en día A lo mejor Tú estás jugando Un juego Que de repente Es un problema Bastante serio Que tenemos Que estás jugando Un juego Donde hay cabros chicos Los cabros chicos Se ven expuestos A guailones grandes ¿Cachai? Que les empiezan a decir cosas Y se quedan los chicos Después absorben Ese conocimiento De esa actitud Y las repite No sé En el colegio Claro Entonces Ahí es donde A lo mejor Quizás está el problema Versus Como Tratar de culpar Necesariamente Al videojuego Por eso Por eso En los juegos Por lo general Cuando te metí En los ratings De la S S AR SRCV Eso Dice Bueno Interacciones online No Afectadas Por este rating Porque es como Que es otro universo Es otro tema ¿Cachai? Claro Y no es como Que lo puedan hacer Tampoco No Lamentablemente Es otra vara Que se mide No es con la que Pueden definir Una crítica de un juego Porque al final Es una interacción Y es parte De la naturaleza humana Y es lo que Hemos visto Por ejemplo En muchos videojuegos En línea Que hoy en día Que son conocidos Por ser Nidos de gente Con ciertas tendencias Políticas Por ejemplo Como lo que pasa Por ejemplo En Mordhau Que la gente Hoy en día Dice Mira Si tú no crees Que Si tú crees Que Hitler No hizo nada mal Cueva a Mordhau Y es como Hermano No quiero Me termino Ese tipo de cosas De mi Por favor No hables nunca más Gracias Por favor Esto es Doggies Hermano Está en la fila El Doggies Cállate Oye Sigamos Porque Está muy buena Discusión Pero muy poco El tiempo Que he contado Si Podemos abordarlo En un futuro No muy lejano Ahí lo podemos Fuerzo Oye Otra cosa Lamentablemente Como pato Me quitó Mis noticias Yo me quedé Sin Con poca Neces Así que voy a tirar Dos anuncios De lanzamientos Que se tiraron Probablemente hace poco Y son bastante Interesantes Uno Es que Quizás para muchos No sea Más o menos Conocido Pero existe Un juego De arcade Que es Una serie De juegos De shot em up Que se llaman Rey Rey Z Por si querís Ponerle Utilizarlo Que son Bastante populares Que fueron Desarrollados Por Taito En su momento Cuando Taito Todavía existía Y que Anunciaron A ver El 27 de junio Hace como dos días Atrás Que va a haber Una colección De Uno Dos Tres Cuatro Cinco Cinco Títulos En una colección Que va a salir Obvio Para todas las plataformas Cuatro Cinco O sea Va a salir Para Play 4 Perdón Miento Va a salir Solamente Para Play 4 Y Switch O estoy Liendo Las noticias Como en la corneta Pero no importa Lo que importa Es que va a salir Esta remasterización Y si hay alguna vez Algún Shot of Map Que yo debería Recomendar Un juego de arcade Que yo debería Recomendar Es este Y el pato A lo mejor Alguien cachó Que tiró un video Por favor Tíralo Porque de verdad El juego es muy bonito Y es uno de esos juegos Donde yo puedo decir Con total certeza Que la banda sonora Es maravillosa Y me gusta mucho Por eso Estoy muy contento Y estoy anunciando Lo que más Me llama la atención Es que Va a salir Solamente Para Play 4 Y Switch Y bueno Es muy raro Y lo único malo Es que está Enunciado Solamente Para Japón Por ahora Entonces va a ser Un de esos videos Y en este momento Donde voy a decir Oh Me los voy a comprar A través de mi linda Distribuidor favorito Mi distribuidor favorito De juegos De Pirate TV Claro En fin Eso por un lado Otra cosa Que quizás también Fija un poco más conocido Atari Anunció Una Colección Fue Una recopilación Para celebrar Sus 50 años Y es como ¿Atari Tiene 50 años? ¿Todavía existe Atari? Bueno La cosa es que sí También existe Existe Atari Es un publisher Todavía está Viviendo y coleando Y esto sí Que va a salir Para Play 5 Xbox 4 Play 4 Xbox One Switch PC Y PC Va a salir por Steam No va a salir por Sorpresivamente No va a salir por Epic Games Y no hay en su consola Ya Y bueno ¿Qué va a incluir esto? Va a incluir 90 Juegos Que van a ser Parte de todo La colección de consolas Que en su momento Tuvo Atari Que va a ser El Atari De Arcade Va a ser Juegos de Arcade Atari 2600 5200 7800 Atari Hoy va a tener Juegos de Atari Link Y Atari Jaguar Wow Esa persona Que está diciendo No puedo esperar A poder jugar Todos esos juegos De Atari Jaguar Que hubiera Vido en un episodio Del Angry Video Game Nerd Es como En mi tiempo En mi tiempo Es raro Es que de verdad No puedo pensar Alguien que generalmente Esté emocionado Por esto Mira Dentro del trailer Dentro del trailer Lo único Que se podría considerar Como interesante Es que van a incluir 6 remasterizaciones Sí Una de esas Remasterizaciones Creo que era El juego De aventuras Que inventó Los easter eggs Ya Sí Y Breakout Que es Arcano Para toda la gente Que gacha En fin La cosa es que Esto va a salir Para todas las consolas Viene con Wow Uno de los features Que tiene Es que va a venir Con todo desbloqueado No hay que desbloquear nada No viene con DLC Sorpresivo Lo sé En fin Bueno Como es Ya tradicional En estas En estas recopilaciones Va a haber Harto contenido extra Como Videos Timelines Museo Retrospectiva Etcétera Es como Harto material Para leer Y reflexionar Al respecto Es como Wow En verdad La gente hace 50 años Jugaba con esto En fin Oye Y dice por ahí Cuánto va a costar Porque a mí Como que igual Me interesa Mira Que va a costar 50 o 60 dólares Algo así Así No hay No hay un precio Anunciado todavía Pero si está Para todas estas consolas De hecho Yo creo que quizá Uno de los puntos Uno de los selling points Más importantes Que puede tener esto Es el hecho De que van a incluir Juegos de Jaguar Que muchos de ellos No existen en absolutamente Nada más Sí Quien quiere jugar Jaguar O la Lynx A 3 Lynx De verdad Es como No sé No sé Tendría que ver la lista De juegos en realidad Y aún así Tampoco no me interesa Yo creo que va a ser interesante Que la gente pueda tener Acceso a esos juegos Solamente para descubrir Qué tan horribles son Yo creo Mira parece que la lista De juegos No está No está liberada todavía No No creo que esté disponible Pero sí Está anunciado Que van a haber como Ah sí Sí Aquí está el precio 40 dólares Nah Ya ¿En serio? 40 Ah mira Razonable Sí Sí En el Cerexión Ya 90 juegos clásicos Sí Son 90 juegos Mira La verdad Estoy súper honesto Los juegos de Atari De verdad Como Replay value No tienen Tienen como Cero Yo creo que Los juegos de Jaguar Quizás Ahí hay como Un valor histórico En tener eso Pero fuera de eso Mira Yo creo que va a servir Para hacer un speedrun De perder el 90 juegos Va a llegar Va a llegar El papá de tu papá A decirle Mira En mi tiempo Claro En mi tiempo Y bueno De todas maneras Igual muchos de estos juegos Sobre todo la mayoría De los juegos de Atari Son de Atari Así que No sé si existan Pitfall Que quizás Como alguno de los más Icónicos Pero si vas a ver Quizás a Astero Vaya Poder jugar Pong En la Play 5 Esa yo creo Que es el selling point Mejor gráfico Mejor gráfico Cuando dijo Que la Play 5 Va a leer Un millón de dólares Un millón de pesos Claro Y tú ahí Con un chongo Jugando Pong En tu Play 5 Es como ¿Para qué? Sí O sea Igual Tiene una build Para mí Pero quiero ver Esa foto De alguien diciendo No Este es el futuro De los videojuegos Y tú jugando Pong En Play 5 O O Asterix En fin Esas son todas las cosas Que yo tenía De verdad Yo quería decir Hablar más de Blizzard Pero yo Me quitaron La noticia Así que No Para que no fuera Tan rancio Hoy el día Hoy día me llevo Lo rancio Hoy día me llevo Todo lo rancio No le pato Ya Empecemos con lo menos rancio Finalmente Hubo Nintendo Direct Después de Los miles Portugaciones De falsos rumores El día lunes Se había anunciado De que Se iba a realizar Uno Pero no De Nintendo Sino que Relacionado Con Third Parties Juegos que Otras compañías Lanzan Para Nintendo Switch Y Entre los anuncios Que hubieron Varios A decir verdad Se encontró De que Mostraron el trailer Y final De La expansión Del Monster Hunter El Sunbreak Que va a salir Tanto en Nintendo Switch Como en PC En paralelo Y sale mañana Sí Ahí Tenecan Ya No sé si lo tiene Reservado Si hasta lo tiene Listo No si De hecho Todavía no tengo Lo pronto Para comprarme Pero Sí anunciaron Ahí No sé si te puedo Hacer la Sí sí Meterme en la noticia Anunciaron El Shagaru Magala Que es mi monstruo Favorito Que no estaba En este juego La música Es de los mejores Temas que tiene Monster Hunter Desde el 1 Hasta el momento Ya Así que Me emociona mucho Ese monstruo En particular Bueno Y no me acuerdo Que más anunciaron Sí Anunciaron que Iba a contar Con 4 actualizaciones Gratuitas Sin que tenías El juego Sí La expansión Y que obviamente Necesitas tener El juego Monster Hunter El Race También anunciaron De que va a llegar Nier Automata El 6 de octubre Finalmente Verdad Anunciaron un nuevo juego De Anopurna Lorelei Antel Lacer Rise Que es un juego Tipo misterio Que hay que Resolver Muy profesor Leiter Y La noticia Que fue como La más WTF Es que Mataron Superbar Bormerman R Para Superman Bormerman R2 Sí Literalmente Sí Así como De la nada Y que Habíamos hablado El último programa Sobre el Bormerman Y que Nos pillamos Que va a salir Un nuevo Bormerman Para el 2023 Creo que va a ser Gratuito Otra de las novedades Es que va a llegar El Mega Man Battle Network Legacy Collection Para el 2023 Ese Nadie lo esperaba Ese fue Como ¿What? Sí Y Pac-Man World Re-packed Que Es una Re-actualizada De las aventuras De Pac-Man Va a estar disponible También El 26 de agosto Del 2022 Yo Solo quiero decir Que Mega Man Battle Network Collection Es un sueño Hecho realidad Yo lo quería Hace mucho rato Y probablemente Es comprar día uno Por favor Pato Continúa Porque Podría hablar Media hora De esa web Sí No Pero sobre todo Para los coleccionistas Que querían el título Estaba muy caro Tenerlo Es una gran sorpresa Contar con esta colección Y que obviamente Se suman a otras Colecciones que ya han lanzado De otros Mega Man En serio son 10 juegos Loco 10 juegos Sí Siguiendo Black 10 juegos Sí Black Que es una aventura De dos zorros Que intentan sobrevivir Una vela visual Y que obviamente Va a estar sumamente triste Se veía muy lindo Ese juego Sí Otro título Que se mostraron Es el Return of the Monkey Island Con lo cual Ya habíamos mencionado De que se estaba trabajando Y que va a llegar Para Nintendo Switch Este año Exclusivamente Sí Y mostraron Mario Rabbids Spark of Hope Y lo cual Hoy día Hubo un streaming Dedicado a ello Por parte de Ubisoft Y tuvimos un poquito Más de detalle De la aventura Que va a estar Entre Mario Y los Rabbids Y Esos conejos Sí Esos conejos Y con la novedad De que la banda sonora Les mostraron Este video hoy día Va a estar Grand Kickoff Con Yoko Shinomura Qué gran mezcla Sí Ahí va a estar Qué gran mezcla También mostraron Little Noah Seen of Paradise Que ya está disponible Para la consola Otros títulos Que mostraron Fall Ray Grey Que llega para Otoño Primavera para nosotros De este año RPG Time The Legend of Grey Que es como un RPG Que se lleva a cabo En un librito Y que todos los dibujos Están hechos Con grafito Sí Ese es muy lindo Sí Ese es bueno Mostraron Una vez más Sonic Frontiers Creo que mostraron Más contenido Que el resto De los trailers Que habían mostrado Durante todo el mes Se ha mostrado Horto contenido Pero nadie Sonic Frontiers Se las arregló Para tener Sus propias Sí Otro juego Que se mostró Fue el Disney Dreamlight Valley Que Es como una aventura Dentro de este universo Que va a ser tipo No sé si va a ser Como un tipo Animal Crossing De Disney Parece Tiene toda la pinta Tiene toda la pinta Y otro de los títulos Que se mostraron Fue Life by Life Que va a salir ya pronto Sí Ya se han mostrado Varias partes Y que ya está disponible Una demo Para que lo puedan jugar Sí Que va a ser De los dos Dos primeros episodios Si me no me equivoco Tres Tres También Mostraron que va a salir Un nuevo Doraemon Story of Seasons Friends of the Great Kingdom Para este año Por si necesitáis Más juegos Para poder cosechar Sí Mostraron Un poco más De Confirmaron que Minecraft Legends Va a estar llegando Para Nintendo Switch También Que lo habíamos visto En la presentación De Microsoft Y Dragon Quest Treasures Va a estar llegando El 9 de diciembre 2022 Este es como Un spin-off Del Builder Si mal no me equivoco Más o menos Sí Más o menos Lo bueno es que va a salir Del día 1 Con buena música Sí Porque ya sabemos Quien ya no existe De ahí mostraron Un pequeño reel Lo cual se encuentra Disponible El Fire Emblem Warriors Three Hopes No Man's Sky Va a estar llegando El 7 de octubre Captain Bedford A Playtime Reckin Va a ser Cloud Version Así que Y va a llegar El Portal Collection Eso fue muy raro Sí La colección De buscar el Portal 1 Y 2 Mostraron Un nuevo proyecto De Square Enix Llamado Harvest Tela Que pasa Es que es como El Room Factory Es otro juego De cosechar Sí Otro Star Diwali Y finalmente Tuvimos la noticia Que confirmaron Persona 5 Royale El Golden Que va a estar Próximamente Y el Que salió El PSP El Persona 3 Persona 3 Portable Lógico El fan De Persona 5 Número 1 Finalmente Disfruta La posibilidad De jugarlo Por primera vez Así es Sí Y esos fueron Todos los anuncios De Nintendo Direct Hubieron Otros anuncios En otros Streaming Pero en la versión Americana Estos fueron Los principales Sí Por mí Lo único Que me llevo Es el del Mega Man Que ese Sí Estaba bastante No 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 Ahí Tennegan Aguante Mega Man Loco Tennegan Lo gana Todo Literalmente De hecho Un amigo Me mandó Un mensaje A por Instagram Después del Direct Y fue como Hermano Este fue como El direct De Tennegan Sí Realmente Tennegan Direct Claro Faltó el bingo No De hacer un bingo El Tennegan Ni hubiera ganado El tiro Claro Cartilla Completa Estos fueron Cosas buenas Por favor Pasemos lo malo Por favor De aquí Vamos picando Aquí vamos picando Yo estoy viendo La pauta Y tú vas para abajo Sí Este es un tren En descenso Así que Porque Niantic La compañía Que está Trabajando En Pokémon Go Y otros títulos Cancela Algunos de los proyectos Que iban a salir Y despide Al 8% De su personal Principalmente Pero el tema Es que ellos Están previniendo De que No se viene Una muy buena época No van a verse Venir Unos buenos meses Y por lo mismo Decidieron Tomar un resguardo Al respecto Y cortaron Parte del personal Junto con Tres proyectos Que estaban Realizándose Entre ellos Un spin-off De Transformers Llamado Heavy Metal Y que lo habían Anunciado El año pasado Y otro proyecto Llamado Blue Sky Y Snowball Y No se sabe Si son como Títulos finales O títulos de Proyecto Código Pero estos Tres proyectos Fueron cortados Entre ellos Debido a Las situaciones Que han ocurrido Con dos De los proyectos Que tenía Niantic Aparte del Pokémon GO Que fue el de Harry Potter Que ya Se fue cortado Y el de Pikmin Que tampoco Le ha ido Bien O no ha tenido La misma recepción Que el Pokémon GO Claramente Igual es Porque Justo como Leí en los comentarios Y es como Si de verdad Es como De nuevo En el mismo Cuento de Telltale Que tuvieron Un hit Muy bueno Y en vez de Innovar Y crecer Se quedaron Pegados En la misma Fórmula Y la gente Quiere jugar De nuevo En el mismo Juego Claro Si pero Por lo menos No se Encuentro que A mi hoy Le está funcionando Bastante Si pero Igual Son productos Distintos Porque el problema Es que por ejemplo En el caso De Harry Potter El juego Era básicamente Pokémon GO Pero con stickers Claro Y el Pikmin También Y el Pikmin Es que Aplican la misma Tecnología Pero No No hay mucha Innovación al respecto E inclusive Otras compañías Ya han sacado Títulos con Geolocalización Como ejemplo The Witcher Que sacó un juego De realidad aumentado Ah ya Pero es que también También el tema Está en que La realidad aumentada Tampoco Yo Yo Te voy a ser súper honesto Conozco muy Muy pocas instancias Donde la gente diga Que el AR Es el selling point De Pokémon GO Es claro Es que es Pokémon Derechamente Es Pokémon Es porque Pokémon Funciona de forma Distinta Con su audiencia No como por ejemplo Como Hubo un Pokémon GO De Dragon Quest Que no prendió Hubo un Doom Que tampoco prendió Uno de Warcraft Que no prendió Porque de nuevo El tema no es la franquicia Es la interacción Que tenés tú Con los Pokémon ¿Cachai? Entonces no hay No hay No hay Es como Esa web funcionó Y tuvieron un excelente día Y bueno Del 2006 Que la están rompiendo Pero realmente Es difícil Trasladar Esa Esa misma Concepto A otra Oye Hablando de romper Ahí Sí Ahí lo vamos a Discutir un poquito más Unity Este motor Que Bastante Posicionado Sobre todo En el mundo móvil Despide alrededor De 400 empleados Alrededor del mundo Y aparte Congela Nuevas contrataciones Es como El eterno rival De Unreal Sí Lo cual Tampoco le ha ido Muy bien Sobre todo Considerando Que el año pasado Compró Un estudio De efectos digitales Llamado Weta Y aparte Unity adquirió Parsec Así que De haber Comprado Esta compañía A despedir Empleados Y congelar Contrataciones Porque Lamentablemente No le ha ido Muy bien Y que Sobre todo Estos despidos Tenían que ver Con realidad aumentada Y departamento De ingeniería Es que bueno Unity Como que igual Está Como que tiene Su nicho Entonces como Sí No creo que puedan Exponderse mucho más Allá de eso Pero yo creo que Viene más de la mano En que ha perdido Bastante terreno En comparación con Unity Sí Está con Unreal Está con Unreal Unreal No mira La verdad Yo te voy a asesor Yo creo que Es más por un tema De mal manejo Porque O sea Unity y Unreal Coexisten Sí En vez de desarrollo Con otros Incluso con otros Motores que existen Como por ejemplo Como Construct O Game Maker Y todo el asunto Si yo te digo Que Hollow Knight Lo hicieron con Unity Es como que Elimina completamente La percepción De que Con Unity Se hacen los juegos Pobres Y con Unreal Se hacen los juegos Bacanes No No El Capge También está hecho Con Unity Es el tema Es un tema De que el motor Tenga un mal desempeño Como motor Como plataforma El problema Yo creo Y me apuesto Que es más que nada Con un tema De mal manejo Muy posiblemente Mal manejo Mal administración Porque Ahí está más o menos De plata ¿Cachai? Si no estáis Trabajando bien No haces Ese tipo de adquisiciones Porque Según lo que están diciendo Para haber comprado Un estudio Como Weta Workshop Tenéis que gastar Como billones De dólares Sí Sí ¿Cachai? Sí Es más Lo Lo que invirtió Por esta compra Fue 1.62 billones O 1.620 millón Wow De dólares Así que Claro De llegar a eso A tener estos despidos Es complicado Ya Pero Pato No todo lo que puedes No todas las noticias Que tienes son malas Cerdo No Son peores Pero Lleguemos A un A un lomito Subámoslo un poquito Porque Skull and Bones Este título Pirata Que estaba trabajando Ubisoft Por eso Sorpresa Salió Un Así como una publicación Dentro de la tienda De Xbox Indicando que el juego Va a salir Para noviembre De este año Mitch Que bien Específicamente El 8 de noviembre Y Fue justamente Un usuario De Twitter Que encontró Que la tienda Digital De Xbox Salía lista O la fecha Y así Sin decir nada Igual Esto tiene relación A que se haya filtrado Ya una build De cómo estaba Desarrollándose el juego Indicando que Igual esta build Estaba llevándose Estaba desarrollándose Y era una build Temprana Era como estaba Actualmente el juego Ah ya Y aparte Ya estaban corriendo Rumores de que El título Estaba lo suficientemente Avanzado Como para salir Por lo menos Una primera parte Esperando A recuperar La inversión Por lo tanto Porque Este título Estaba siendo Desarrollado Desde el 2017 Si mal no me equivoco Chucha Sí Anunciaba en 2017 Entre medio también Claro Pero de todas formas Ya son 5 años Que tenía el título Trabajándose Y considerando Una compañía grande Como Ubisoft Que lanzaba Assassin's Creed Cada 2 o 3 tiempos Bueno Cerraron Monreal También por entre medio ¿O no? No cerraron Cerraron Puede ser Y ahora Anexa Sí ¿O no? Pero igual Claro Y Sí Y de todas formas Igual Skull & Bones Tuvo algunos problemas De De desarrollo Que incluso Tuvieron que rehacer Parte del De la temática En la cual Estaban trabajando Así que bueno Por lo menos Por lo menos Por parte de Ubisoft Prefieren más trabajar Por debajo Y Lo único que podría decir Es que es como El caballito de batalla Por parte De la compañía El título Del Mario Marion Rabbids Bueno Me causó Me causó Muchas gracias El comentario De De Drevan Ah sí Que dice Joder Lo esperaré Como Coloco Lo espera Vidal Qué buen comentario Buen comentario La gente de verdad Lleva mucho Rota esperando A este juego Sí Que sobre todo Porque Le recuerda mucho Al Assassin's Creed Black Flag Y por eso Muchos están esperando Con ansia Precisamente porque La gente quería Al Assassin's Creed Black Flag Sin Assassin's Creed Claro Sí Así que bueno A ver que igual Están de moda Los juegos de pirata Están súper de moda En este momento Mira Por lo menos Rare Tenía harto terreno Ganado Hasta entonces Yo creo que Ni siquiera compite Con No compite Con Sea of Thieves No Va a ser Su propia cosa Sí Va a ser su propio universo Ahí vamos a ver Cómo le va Bueno Y aquí vamos de nuevo Al descenso Porque Spellbreak Este Battle Royale De maguitos Va a cerrar A inicio del 2023 Debido A que fue absorbido Por Blizzard Para trabajar En la próxima Expansión De World of War Y esto fue La audiencia Que fue Roba 3 A Metaru Entonces aquí Dejo a Metaru Un poquito más Si querés agregar Contexto Dale a Metaru Ya Yo Ah Mira Cuento corto Lo que pasa es que Speedbreak Fue un Battle Royale Que en su momento Se anunció Que iba a salir Bajo el manto De Epic Games Y todo el asunto Y Lamentablemente El juego Como que no Pasó sin pena Ni gloria Como que la gente Que lo probó Lo pudo ver Entretenido Dijo que tenía Cosas interesantes Pero era otro Otra gota En un mar De un juego Género Que hasta ese punto Ya estaba bastante saturado Y Oficialmente Blizzard anunció Bueno En realidad El desarrollador Que se llama Polaritariat Anunció que Ahora van a ser Parte de Blizzard Van a ser absorbidos Por Blizzard Y que La cien y tantas Personas que trabajan En este estudio Ahora van a trabajar En World of Warcraft Si Es decir Finalmente Están trabajando En la próxima expansión Que va a lanzar Yo sé que sacaron Una hace como Cuánto Como 4 meses Si Mira Salí como Free to Play En el 2020 Para consolas Para PC Y para la Switch Y tenía Hasta cierto punto Tenía crossplay Y lo que La gente dijo Del juego Básicamente Que era Básicamente Que pasaría Si Avatar Avatar Fue un Battle Royale Jugaba con elementos Era como Todo un elemento De magia Y todo el asunto Pero como te digo Como que Mucha gente Se enteró Que ese juego Existía hoy Gracias a esta noticia La dura Si Porque Lamentablemente Es lo que le pasa Muchos juegos Dentro de esta industria Al final del día Igual En todo caso Tenéis dos formas De leer esta noticia Una Penca Porque Cagó el estudio En realidad Los mandaron A las minas De Blizzard Y segundo Que también Igual Por otro lado Bacán Que la gente Que está trabajando En el estudio No se Que van a seguir Pero también Es como Lo malo que pasa En estos casos Cuando un estudio Se absorbió Por otro Es que Hay gente Que Si Va a seguir Ganando sueldo Va a seguir Trabajando Y va a estar bien Pero la gente Que buscaba Algo más Cierto Grave Independencia O tener Sus propios Visiones O sus propios Proyectos Cagaron Tenéis que hacer Skins para World of Warcraft Tenéis que hacer Trabajos de mantenimiento Pero eso es como Es como Y Wow Y lo otro Está trabajando Para Activision Mientras pagáis Las cuentas Bacán Pero No Es como Tú lo veis Yo creo que No es el mejor momento Como para que Tenga un prelizar Tampoco Hace Un par de años Podría haber sido Pero ahora es como O sea Yo creo que Igual es un buen momento Considerando que Todavía no se concreta Lo de Microsoft Hay mucho por decir En realidad Igual En cualquier caso La noticia De que Un estudio muere Y es absorbido Para trabajar En World of Warcraft Me parece Igual Fome Fome Penca Porque en realidad También Esto está En En parte Por el hecho De que World of Warcraft Tiene esta nueva expansión Que viene Y que en realidad También está Probablemente De nuevo Quedándose Fuera del Deadline Que ellos mismos Se habían puesto Posiblemente Posiblemente Para eso Es básicamente Para reforzar La fuerza de trabajo Que tiene Algo como Sobre todo Con la Claro Sobre todo Con la guía personal Que tuvo Durante un buen Tiempo Blizzard Si No No los culpo Cachai Igual Uno tiene que pensar Que por ejemplo Si son 100 personas Las que van a estar En este estudio Y van a terminar Se van a ir a Blizzard Mucha de esta gente En realidad Lo que hace Es como Se va Derechamente Renuncia y se va A otro lado Cachai Y otros Que tienen que Lamentablemente Quedarse Simplemente Para decir Wow En mi portafolio Ahí dice Que traje Wow Claro Cachai A veces Ni los dejan Ponerlo En todo caso A veces Ni siquiera Los dejan Ponerlo Porque En realidad Existe Si En fin Que más Tení Que más Tení Eso no puede Ser tan malo Que más Tení Vamos En picada Gamescom 2022 Se queda sin Sony Oficialmente Indica De que Sony No se va A estar Presentando A esta Conferencia O este evento Que se lleva A cabo En Alemania Así que Lamentablemente Nos quedamos Sin posibilidades De ver Si es que Había fecha Oficial Del God of War Ragnarok Que se debería Estar saliendo Si Igual Bueno Sony Tuvo Una super Buena Temporada De anuncio Partieron Ellos Y la verdad Es que El stream De ellos Estuvo Super Super Bueno ¿Querrías decir Capcom? Capcom Square Enix Pero si Posiblemente Ten centrado Su esfuerzo En su Propio State of Play Que Posiblemente Sea En una fecha Más cercana Al Tokyo Game Show Que A la Gamescom Si Están en este periodo En el que Se están Como Rearmando Los periodos De anuncio Si No y que aparte Vuelven los eventos Presenciales Porque creo que La Gamescom Va a tener Modalidad presencial Y Igual De todas formas Esto se suma Al anuncio De que No va a estar Presente Nintendo Activision Blizzard Wargaming Y Take 2 Entonces Están esperando A ver si Que Microsoft Se suma O no Dentro de Porque creo Que la Gamescom La evento inaugural Lo animaba Josh Kifli Va a ser Gamescom Indie Showcase Lo cual no sería Malo Porque si Es algo Como lo que vimos En la Summer Game Summer Game Fest Como que Oh wow No puedo esperar A ver otro montaje De 25 minutos De Call of Duty Modern Warfare Así Así La dura Si bueno Bueno Y Volvemos con Activision Porque Esto salió Hace unos días Tras Porque no llevaba Muy tiempo Los accionistas De Activision Blizzard Votaron Para que se generara Un reporte Anual de acoso Que estaba siendo Solicitado Tanto por ello Como Por Entidades Por ejemplo La La alcaldía De Nueva York Y Ante lo cual La compañera dijo Que Lo va a considerar Ah Se están haciendo Los longis Como un buen chileno Porque Activision Blizzard No quería Que se ajustaran Y no querían Que votaran Para que Se generara Este reporte Me pregunto Si no De hecho No salió Hace unos días Tal menos En un reporte De alguien Dentro de Blizzard Que dijo Que Los sindicatos Eran malos Para la industria Y no se que Un montón de cosas De ese estilo Hagamos un especial De Blizzard Hablamos mal De Blizzard Especial De Activision Blizzard 2.0 Ni siquiera Hablar mal De Activision De la última vez No fue un especial De Activision Solo coincidió Del hecho De que Estábamos hablando De ética laboral En el centro De videojuegos Y junto a Activision Blizzard Fue nombrado Durante casi Todo Pero Mira que O sea De esto Sumado a la mano De que Activision Blizzard Sacó su reporte Donde dijeron No Nosotros no hicimos Nada mal Fuente Yo Si Así mismo No Y hay noticias peores Pero esa fue Como la que queríamos Rescatar No Si No Si Hay más Hay más Noticias Si Por ejemplo Que El Bobby Curry Fue confirmado Para quedarse En el puesto De Bobby Sí Y es como Como que Algo no cuadra Con Activision Blizzard Si No No hay caso Como dice Trevan Actless El mejor lugar Para trabajar Remoto Claro Y por remoto Perfero Lejos de ahí Sí Lejitos Por favor Sí Bueno En noticias Editoriales FestiGames 2022 Anunció Su invitado Nacionales E internacionales Y entre ellos Hoy día mismo Se confirmó Que Mika Kobayashi Va a estar presente En el evento Sí Sí Ahora La gente Sí Por favor No Te voy a dejar A ti A ver Mientras yo Abro La pauta Sí Es que el pato La tuve Hablando En noticias Que el pato Tuve estar En la pauta Ahora Buscando así Curiosamente ¿Qué hizo Mika Kobayashi? Bueno FestiGames Lo anuncian Como una de las personas Que canta Uno de los openings De Ataque Shingeki ¿Ataque Shingeki? Ataque Shingeki Echa ahí Pero A la gente Cultura Que nosotros Cachamos Recordamos que FestiGames Un juego Un evento De videojuego Mikako Kobayashi Es parte De la banda sonora Del Xenoblade Chronicles X Sí Chex Y Muy probablemente También Muy conocida Por ser La persona Que canta Parte de la banda sonora De Kill la Kill O sea Si ustedes piensan En el tema De Don't Lose Your Way Exactamente Que por lo demás Está a decir Que la Kill Cumple nueve años No te puedo creer Que rápido pasa el tiempo Es uno de los primeros Animes que he vivido Con mi pareja No lo puedo creer No lo puedo creer No voy a perder el camino Sí Ahora la pregunta es ¿Yo iría a ver FestiGames? ¿Se iría a FestiGames Por solamente Volver a verla Cantar ese tema? Lo dudo Lo dudo Es como ir a Es como ir a Lola Palusa Para escuchar un tema No gracias Claro Oye Muchas gracias De Van Gaming Por darte una vueltita Ahí Obviamente El copito Lo vamos a subir A Youtube Así que no te preocupes Ahí va a estar disponible Nos podemos Indicar Donde se va a subir Al final del episodio Pero entre eso Búscanos en Youtube Como Paua.cl Ya Muchas gracias Sí Ya Sigamos ¿Terminamos? Sí No Sí Pero Por eso Tenía que abrir la pauta Editoriales Editoriales Porque Dentro de los invitados Confirmado en FestiGame Para que no me vea que Que va a estar Mica nomás Está Gerardo Vázquez Reconocido a todos mexicanos De doblaje Mítico personaje Como Megatron Nick Fury Meowth De Pokémon Y Escanor De 7 Pecados Capitales Puros videojuegos Sí También va a estar Presencialmente Miguel Ángel Leal Mike Lauría Doctor mexicano De doblaje De personajes Como Eren Jaeger De Shinkeki no Kyojin A Sketchup De Pokémon Taishi Yamai Y de Digimon Y Meliodas De 7 Pecados Capitales Y obviamente Va a estar presente En la competencia De Cosplay Cocoa Como dentro De uno de los jueces Y va a estar Desde México La dupla Twin Cosplay Ya Ya Y dentro de las bandas Que va a estar presente En FestiGame Se encuentra Anime Rock Project Sí Así que No te sientas Maltenecan Porque Esta vez Este FestiGame Como que No está yendo Mucho a game No Sino que Está Centrándose A hacer Un evento Más global Es como Voy a ver Si este Van a FestiGame Van a ver Muchos Muchos cosplay De Attack of Titan Así que Como que Muy temático Como que Se fueron Un tan Un poco Cargados Para la cuestión Y yo estoy seguro Que la señora Que se pone Afuera A vender Las capitas De De Attack of Titan Las va a hacer De oro Ese día Dato Estamos pasando El dato Compren Sus capitas De Attack of Titan Esas que se Enconten las razas Compranlas antes Para que no Te llegue Esa que viene Con Con ese parche Que cosido Pegado Con Agorex Sí Por ahí Ya Pues síganse De antemano Sí Bueno Y ya Con esto Damos cierre A esta edición De la Cuatrifuerza Especial Realidad El miércoles Porque este programa Se transmite Los días Lunes A contar De las 7 de la tarde En nuestro canal De Twitch Que es Pagua CL También Nos pueden Encontrar En www.pagua.cl Donde podrán Revisar Artículos Noticias Reseñas No solamente De videojuegos Sino que también De cine Televisión Libros Y mucho más Además Nos pueden Encontrar En redes sociales Como Pagua.cl O Pagua.cl Dependiendo De la red social Nos pueden Encontrar En Facebook En Instagram En Twitter En Youtube Y en Twitch Y este capítulo Va a estar disponible El día de mañana A través de Youtube Chicos Sus redes Arroba Tecnical En todos lados Arroba Meta Rupee X En todos lados Y con esto Nos despedimos Nos estamos viendo La próxima semana Cuídense Y Ojalá No le afecten La lluvia Que se viene El fin de semana Eso chicos Cuídense Cuídense Chau chau Yo quería Juster a jugar A la pelota El fin de semana Chau 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 Gracias por ver el video.